UTEK 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 está enclavado en este sitio patrimonial que representó el comienzo de la revolución industrial en Uruguay. Esto fue la cocina del mundo. De acá salió el alimento en la primera y segunda guerra mundial. Pero nosotros no queremos este sitio patrimonial para que la gente venga y saque fotos. Hay que darle vida. A mí siempre me ha gustado lo tecnológico, la electrónica, la mecánica y la informática. Y buscaba algo que tenga todo eso, cosa que en Argentina no había. No sabía que estudiar. Allá hay muchas ofertas educativas, electrónica, mecánica, pero no hay una ingeniería en mecatrónica como tiene UTEK. Acá en la ciudad de Fraiventos es donde encontré esto que me gusta. Carreras como estas van a tener un impacto fundamental en todo. Porque el futuro son las automatizaciones, los sistemas interconectados entre sí. UTEK básicamente ha transformado eventos y mismo esta región, trayendo mucha gente tanto del exterior como de otras partes del país. Y está bueno porque nos hace más competitivos. Así que no es solo China, no es solo Asia, no es solo allá. También es acá. Ser ingeniero mecatrónico, no hay ninguno en el Uruguay. Entonces, ¿cómo hacer para que un estudiante elija una carrera de ingeniería mecatrónica cuando no tiene ningún referente nacional en ningún cargo? Era un desafío. Hay que recordar que esta universidad arrancó con 36 estudiantes en el 2015. Y hoy, en esta región, solo ya hay 2.000. Y estamos hablando de 6 años. De hecho, hoy, el casi 100% de los egresados de UTEK trabajan. El banco ha apoyado en Uruguay procesos de capacitación que han tenido muy buenos resultados. La adquisición de habilidades es el elemento más determinante de las posibilidades de que un país participe activamente en una economía del conocimiento. de estudiante la libertad y la libertad